A medida que la semana mayor se acerca, los comerciantes ya iniciaron a surtir sus tramos con mercadería alusiva, como la venta de piscina y vestuario de la temporada. Los precios están no muy caros, pues, sino nosotros tenemos piscina de 700, de 4,5, de 1,500, de 1,800 y la de tubo vale 4,500 y 7,500 la más grande. Pese a que la temporada de verano es propicia para hacer negocios, los empresarios turísticos de Chontales ya tienen sus proyecciones, pero la realidad será otra. La realidad es que Chontales está rico, pues, en bellezas turísticas, destinos turísticos, hay muchos, pues, el problema es que quién vaya a venir, las expectativas que ellos tengan son buenas, pero la realidad es otra, pues. José Manuel Flores es del criterio que a los empresarios turísticos del gobierno les debería de dar un trato especial. De manera que hay que estimular a las empresas turísticas aquí y a todo el resto de los sectores, pues, estimularlos cómo, hombre, esta tendría que ser una temporada cuando no se paguen a DGI, por ejemplo, que les bajen los costos de la luz. Hay muchas cosas que nosotros hemos sugerido que se les haga, pero es muy difícil, pues, no hay voluntad. Para esto hay que tener voluntad por parte del gobierno para estimular las actividades económicas, no solamente hablando del turismo. El año pasado en Chontales, la temporada de verano no llenó las expectativas del sector turístico. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.